Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros y docentes. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nación de nacimiento, raza, sexo, religión, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 8. Fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa. Punto 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Artículo 35. El trabajo, derecho y deber. Los españoles tienen el deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre acción de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para sustituir sus antifactores y debilidades que las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razones. Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes por hacer efectivos este derecho, resolviendo la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir las preocupaciones. Artículo 15. Derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa. Punto 2. Nadie podrá ser obligado a declarar a su resumbiología, religión o creencia. Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo. España se constituye en un Estado social y democrático, de derecho, que proponga como valores superiores en su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía nacional es la más directa herencia del franquismo, la transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Para pase a los nuevos tiempos exigía esa amnesia que llaman consenso, los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas decían ser de centro. 9. Gratulidad de la justicia. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respeto de quienes acriden insuficiente y suficiencia de recursos para la ley de los planos. Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia. Los españoles, como ustedes, tienen el derecho y el deber de defender a España. Artículo 32. Matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a encontrar matrimonio con plena igualdad jurídica. Artículo 41. Seguridad social. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantizan la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Por su nombre, 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 por su nombre. La bandera española, la bandera fascista. En el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de fragante del milto. No podrán ser inculpados ni procesados sin la prea utilización de la Cámara respectiva. Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas... ¡Sube! ¡Fascista! ¡Sarete! ¡Terrorista! ...de coberación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 2. Unidad de la Nación y Derecho a la Autonomía. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria comuna e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer en discriminación a buscar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¡Suscríbete al canal!